Amigos, ¿cómo están? Soy Paola Sassio, transmitiendo completamente en vivo para Amigos con Power, de la cadena ASTLE TV. Y bueno, como lo prometí, es deuda. Estamos el día de hoy en el Teatro Blanquita, como podrán apreciar. Estamos a punto de que den la tercera llamada. Y pues estamos muy contentos aquí con nuestro público ganador. Hola, hola. ¿Están contentos de haber ganado los pases? Sí, gracias. Gracias, Juan. Gracias, amigos, con Power. Perfecto. Entonces, pues bueno, seguiremos transmitiendo aquí. Van a haber grandes sorpresas. Tenemos a artistas de talla internacional, que son grandes exponentes de la música mexicana, como Alberto Ángel El Cuervo, Cravioto, Alejandra Ábalos, grandes voces. Y bueno, esto promete ser un gran espectáculo y ya les estaremos como llevando la noche. Un besito.